¿Qué onda chavos, amigos PC gamers latinoamericanos? Aquí un saludo de su amigo PunisherMX o MexicanGamer702 Estoy aquí realizando un experimento que tenía ganas de hacer desde su tiempo Aprovechando que tengo estas tarjetas Titan X Prendía la tarea de subir la escala de la resolución al barifin 4 Ustedes se han dado cuenta en los settings de video Aparece una opción que es escala de resolución Generalmente viene al 100% default Pero yo la subí al 200% en la resolución 3840 x 1160 Lo que viene siendo prácticamente resolución 8K Pues estamos renderizando esta imagen al 200% Entonces pues vamos a ver qué tal Qué tal este rinde Pues ahí está para empezar Juegos por segundo bajan a 45, 40 y 50 Ahorita no lo he visto pasar de 50 Ahorita no lo he visto pasar de 50 A dos por segundo Pero el uso de la memoria de video de la VRAM pues así se aumenta demasiado Estamos utilizando ahorita 6.7 GB de memoria de video Que bueno no es problema para la Titan X Ustedes saben pues tiene 12 GB Entonces estamos más que sobrados pero Pues el número de cuadros por segundo si Ya ya se murió tranquilo, tranquilo El número de cuadros por segundo pues si Si disminuye bastante Tampoco es esa No se ve generalmente este juego me da en 4k con todo en ultra y sin anti-aliasing me da personalmente 120-130 cuadros se reduce en 40 ya me revivo este tipo de ahi te van a matar compa se nos coló uno se nos coló... ay 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 como odio ese escarache se ve ahi esta es increible la imagen pues realmente se ve se ve del mismo tamaño únicamente que es un poco mas clara el nivel de detalle si es si es impresionante tambien no se que tengas un monitor 4k vas a poder ver la diferencia pero pero la imagen si, si es mas clara se nos coló uno pero ahorita voy por el aquí los voy a esperar se llama uno ahi nooo se lo quebraron o no si lo mataron a donde ibas a donde ibas a donde estan peinado pues esta jugable esta jugable esta jugable en en estos cuadros por segundo no 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 Pena si te tocan, ella te matan. Sigue uno vivo ahí atras, ay no puede ser, ya estaba herido, ya no iba a sobrevivir mucho. El GPU pues se calienta un poquito mas, recordemos que si es mucho mas carga para el GPU, el realizar esta resolución, se va a caretar un poquito mas, igualmente el consumo de memoria RAM. Se va a aumentar. De donde salen estos tipos. A ver si puedo rescatar uno de estos. No, 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 no. No, 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 no. Sete, 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 para acabarte de matar. Muere, no se muere ese tipo. Muere, por fin. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo usas eso, p***? ¿Eh? No, no, no. Ah, f***. Mano, ese tipo otro ahí. Te pega, mira, te pega headshots, aunque. Sinceramente se está apuntando. Voy a la magia, ya me cayó un poco. Ah, este wey esta haciendo trapa, pinche tiros estas todo curveado, carajos me disparo a este hijo de puta, le voy a quitar mis tares. A ver, como demonios me mató ahí, detrás de una puta pared, enserio? 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. are you fucking kidding? si esta poniendo persona. ¿Por qué te dan hasta detrás de la pared? ¿Mira? ¿Qué es eso? ¡Qué maldita! ¡La p*** cara le disparé! ¡Suscríbete! 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 ¿Otra vez así? ¿En serio? No mames, con ese ping también. Bueno, pero igual ya nos salimos del tema, pues ahí está chavos, juzguenlo ustedes mismos, por sus propios ojos, los dejo, y ahí después subimos otro video con más trucos y más cosas chidas del para F4, un saludo morros.